Coquín, gracias por dejarnos entrar en tu casa y quisiera que nos explicaras qué haces cuando descansas. No, pues mi querido Víctor, un saludo para toda la gente tempranito, para los que tienen el valor de levantarse tempranito. No, 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 muchas gracias, bienvenidos. Oye, pues mira, yo hago tantas cosas, yo disfruto mucho la terraza, disfruto mucho ver las áreas verdes, un cafecito cuando medita un clima así como fríezón, aunque hace calor igual me tomo el café. Hago muchas cosas diferentes, o sea, no siempre estoy trepado en mis plataformas del show. Voy al gimnasio, pero no para hacer así como... como Ergo, una cosa de esas, Schwarzenegger, una cosa... No, 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 aparte de chaparro, oye, roperón, pues no, no. Pero sí voy para tener un mantenimiento de... 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 condición física. Después del gimnasio, este... bueno, voy a... a... me paso a la oficina con el internet, empiezo ahí a hablar, pues, con ciertas gentes, en fin, todo eso, usar el internet, ofrecer el show. Tengo toda una calle en donde está todo el área verde, me encargué de poner los árboles, me encargué de poner las enredaderas. De que todo eso se conserve, y eso lo tengo ya hace como unos ocho años. Y se me ocurre un día, voy a ponerlo espectacular. Vi la forma de ponerlo y se dio ese lugar. Me gustaría inclusive poner algo de... de un basta a la violencia, porque no podemos vivir así, de esta forma. Uno se espera, definitivamente, ¿no? Porque uno quisiera las cosas al momento. Pero yo creo que todo tiene un tiempo. Buscarle, tocar las puertas, lucharle, siempre, siempre estar tratando de ser lo más optimista que se pueda, aunque a veces es cada vez más difícil. Un saludo a toda la gente de Tempranito. Me voy a levantar temprano y voy a ver el programa. Muchas gracias y muy buen fin de semana.